Las heladas registradas el pasado mes de junio afectaron gran cantidad de hectáreas de maíz en Chicnautla, Puebla. Pues por las heladas que llegó quemó el hielito, sí. ¿Y cómo con cuántas hectáreas afectaron? Cinco hectáreas a mí me afectó el hielo. Ante esas pérdidas, el gobierno del estado hizo efectivo el seguro contra contingencias climatológicas y entregó a cada uno de los 500 productores afectados 1.200 pesos por hectárea. Estamos entregando alrededor de 10 millones 900 mil pesos de apoyos simplemente en este evento. Y así estamos haciéndolo en la Sierra Norte y en la Sierra Negra y en la Mixteca Poblana porque la transformación de Puebla pasa por todos y cada uno de sus municipios. Para que fortalezcamos las actividades agrícolas de nuestro municipio y de nuestra región nororiental del estado de Puebla porque no solamente se le haga entrega para campesinos de nuestro municipio sino que para otros más que también necesitan de estos vitales apoyos. Además, el mandatario estatal entregó 104 motocultores en beneficio de campesinos que se agruparon conformando 10 hectáreas. Los motocultores son la respuesta a los productores del campo porque el 70% de los campesinos en Puebla tienen 5 hectáreas o menos el 57% tienen 3 hectáreas o menos y yo me había cansado de ver año con año que se entregaban unos cuantos grandes tractores y se entregaban a los grandes productores. A través de los motocultores es viable lograr agricultura de precisión, ir alternando la tierra, darle un mejor uso a la tierra porque es muy importante en estos días estar muy conscientes de que tenemos que aumentar la productividad del campo poblano. Finalmente, en materia educativa, el gobernador de Puebla dio a conocer que con una inversión bipartita de 6 millones de pesos entre municipio y estado se dignificarán espacios escolares con nuevas y mejores aulas, adicionalmente de aulas digitales que emprenderá en breve el gobierno del estado. Con imágenes de Vicente Velásquez, para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.